En la época de crisis que vivimos actualmente son muchas las familias afectadas por situaciones de pobreza y exclusión social. Sin embargo, si hay alguien a quien esta situación afecta especialmente es a la infancia. El proyecto de promoción del éxito escolar de niños y niñas en dificultad social de Cruz Roja Juventud forma parte del llamamiento Ahora Más que Nunca. Este proyecto surgió el año pasado, basa un poco a las necesidades y la tasa de pobreza que tenemos en España durante los últimos años ha ido incrementando y entonces nos ha hecho que familias en situación de riesgo social no puedan hacer frente a los gastos derivados de la escolarización de los menores. Mediante este proyecto, Cruz Roja se centra no solo en los factores económicos, sino en situaciones como el absentismo y el fracaso escolar. A diario, los niños y niñas a los que atiende Cruz Roja Juventud pueden acudir a los centros infantiles y ludotecas a recibir ayudas básicas relacionadas con su educación y con la promoción de hábitos saludables. El trabajo que se hace a lo largo de todo el curso escolar es muy intenso, participan semanalmente los voluntarios con esos niños y niñas y pues ya no solo se sacan aspectos académicos en el día a día y el apoyo que le dan a la realización de los deberes, a técnicas de estudio, sino que muchas veces son referente para consultas, asesoramientos en aquellos problemas que pueden tener los niños y niñas dentro de su ámbito. Pues desde dar las meriendas, repartirlas, el hacer el seguimiento con los chavales, el ayudarles con los deberes, las actividades de ocio, entonces el voluntario es el pilar del proyecto. Efectivamente, los más de mil voluntarios que forman parte de este proyecto son la base de su éxito. Son ellos y ellas quienes a diario realizan tareas de acompañamiento educativo y de todo tipo de actividades complementarias que pretenden enseñar a estos niños no solo conocimientos, sino valores. Son niños que están en dificultad social, bien por temas económicos o temas personales suyos y bueno, pues aquí intentamos hacerles pasar un buen ratito. Gracias a este apoyo personalizado, los niños y niñas que acuden a Cruz Roja se sienten respaldados en su proceso de aprendizaje, pero no son ellos los únicos que aprenden. El primer día que vine, uno de los niños tenía un problema que él lo definía como ira, ¿no? Decía, tengo ira y a mí el que un niño reconozca ese tipo de emociones me llegó tan dentro que dije, bueno, esto hay que sacarles, vamos, adelante, porque no, hay que ponerles en su mundo de niños que recuperen su ilusión, su motivación, todas esas cosas, que es el mundo que les corresponde. Gracias a nuestros voluntarios, en 2012 el proyecto de promoción del éxito escolar de niños y niñas en dificultad social llegó a más de 17.000 participantes. Ampliando el llamamiento ahora más que nunca hasta 2015, Cruz Roja Española busca incrementar aún más este número, apoyando a las familias y ante todo a los niños. Gracias. 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 Gracias.